Porque ahora compartimos con ustedes una conferencia de prensa que se está dando ante el arribo de unas 33.900 dosis de Pfizer a nuestro país. El cansancio queda en segundo lugar, viendo la alegría de los chicos que se acercaban para vacunarse. El vice-ministro está dando esta conferencia de prensa, compañeros, desde la explicación presidencial con la llegada de estas dosis de vacunas Pfizer, provenientes de los Estados Unidos, parte de la compra que hizo el Estado de Paraguay. No podemos en este momento decir, esto terminó. Tenemos que seguir con las medidas sanitarias. Esta baja en los números en nuestros hospitales, que sea una tendencia y que ya no tengamos ningún tipo de rebrote. Está en nuestras manos, así que a través de ustedes no hay que relajarse. Tenemos que seguir usando el tapabocas, tenemos que evitar las aglomeraciones y seguir con el lavado de manos. Muchísimas gracias a los compañeros de la prensa. Bueno, vice-ministro, con respecto a las Pfizer específicamente, ya se completa la segunda semana en la cual muchos deben acceder a la segunda dosis. ¿Cómo se irá completando todo esto? Bueno, yo creo que el más indicado es el doctor Castro para poder contestar la pregunta. Estas son entregas que se van a hacer semanalmente y esto va a venir, como dije, a engrosar el número de vacunas circulantes. Pero como repito, yo creo que la persona más indicada en contestar es el doctor Castro. Es así como menciona el doctor Hernán, esta partida nuevamente viene a engrosar lo que representan las dosis. Ustedes saben que con el ritmo que estamos teniendo vamos a alcanzar seguramente a distribuir absolutamente todas esas 500.000 dosis y es que desde el sábado pasado, tras la confirmación del respaldo del presidente, nosotros en lo que es la provisión segura en segundas dosis, avanzamos con mayor cantidad de personas inmunizadas y con un éxito rotundo. En ese sentido, obviamente, estas partidas que llegan son tan valiosas como aquella cantidad que habíamos recibido. Ahora, ninguna cantidad es mínima, porque cada lote que recibimos representa una dosis más de esperanza para todos. Así que tanto nosotros celebramos la cantidad de un millón como la cantidad provisionada hoy de 30 mil y un poco más. Así que bueno, esto forma parte de la estrategia. Si vamos a definir si va a ser primera o segunda dosis, estamos esperando también la confirmación de noticias de parte de los voceros que están autorizados para entregar esa información. Me refiero a llegada de más dosis y obviamente con eso garantizar lo que representa la continuidad. Por ahora, pasa a engrosar la cantidad de dosis, continuando nuestra vacunación de primera dosis. El ministro Borba había dicho el fin de semana que para agosto habría dosis más importantes. Quería saber cómo están esas negociaciones, si depende de lo que está haciendo el propio ministro en los Estados Unidos. Por supuesto que sí, el señor ministro se embarcó en esta cruzada, así como la Cancillería, así como la Presidencia de la República, en tocar todas las puertas posibles para seguir trayendo biológicos, y no solamente para este año, sino también previsionando ya para lo que va a ser el plan del año que viene. Sí, depende del viaje que en este momento está haciendo el señor ministro de Salud. Según las previsiones que están manejando, que están teniendo, se habla de que para el mes de septiembre se prevé un arribo de 500.000 dosis de Pfizer. ¿Hay posibilidades de que eso vaya aumentando de modo a asegurar justamente las dosis, la segunda dosis en este caso para la ciudadanía que en masa o masivamente se está vacunando? Sí, precisamente en este tipo de negociaciones se encuentra en este momento el señor ministro en Estados Unidos, viendo la posibilidad de recibir mayores facilidades. Muchas gracias a todos. La conferencia de prensa aquí con la llegada de estas 33.000, un poquito más de dosis de la vacuna Pfizer, compradas en este caso a los Estados Unidos, y señalaban la presencia del ministro Julio Borba en los Estados Unidos, negociaciones de lo que había señalado ya el fin de semana, de conseguir que estos arribos que vengan para el mes de agosto y septiembre sean mayores a lo que están haciendo ahora, como estas dosis de 35 que estaban viniendo últimamente. ¡Gracias!